Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a entrar en el diálogo con Víctor Hugo Rendón Villegas, que es el gerente comercial de Rebeco, un práctico sistema de jardineras verticales modulares que permite sembrar plantas, ya sea ornamentales, aromáticas, vegetales en las paredes, permitiendo a nuestros usuarios construir su propio jardín o huerta vertical. Víctor Hugo, bienvenido a esta maratón de emprendimiento, y usted dice que nos quiere hablar inicialmente sobre la importancia de manejar bien lo que tiene que ver con delegar las cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes para todos. Sí, la importancia de delegar, uno como emprendedor de pronto empezando su negocio, siente mucho temor de entregar información, de delegar actividades y todo, y ese fue uno de los principales errores que yo cometí cuando estaba empezando el negocio. Afortunadamente, pues descubrimos la importancia de esta actividad, de delegar las funciones, y esto nos ha ayudado mucho al éxito de nuestra empresa. Bueno, y usted nos trae un segundo tema para poner acá sobre la mesa, y es lo que tiene que ver con las fortalezas. Usted dice, un emprendedor es muy importante que sepa cuáles son sus fortalezas, obviamente para sacarles el máximo provecho posible. Total, uno cuando inicia esta carrera como empresario, está emprendiendo y muchas veces no reconoce en lo que es más fuerte. Entonces, reconocer esas fortalezas es de vital importancia para uno potenciar y canalizar todo lo de su negocio hacia donde uno es mejor. Claro. Por acá lo tengo, le tengo también a Liliana Gallego, que es la directora de Crea Mincuadora de Empresas, y Liliana le va a formular una pregunta. Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera saber cómo haces para comercializar esos jardines que en realidad todos esperamos y estamos enseñados a que estén en el suelo, máximo en una matera. Hoy en día los vemos en las paredes, en las fachadas. ¿Cómo haces para vender e involucrar en la arquitectura, en el diseño, en el urbanismo esto tan novedoso? Bueno, fundamentalmente ahí está la estrategia ganadora de nosotros, Liliana. Nosotros hemos definido unas alianzas estratégicas con viveros de la ciudad para hacer la elección de las plantas adecuadas en los proyectos y adicionalmente para comercializar nuestro servicio y producto, la estrategia ganadora fue la alianza con las constructoras. Quienes saben del mercado, quienes tienen los clientes, quienes manejan los proyectos, son las constructoras y quienes tienen todo el tema de diseño interior. Entonces hacemos un excelente complemento, tanto ellas para tener una nueva línea de mercado como nosotros para poder comercializar nuestro producto y servicio. Qué bueno. Mirando a la cámara de izquierda, Víctor Hugo, usted nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa. ¿Por qué hacer negocios con nuestra empresa? Porque nuestra empresa es una empresa seria, es una empresa que le da la oportunidad a las personas de integrar la naturaleza en sus vidas, en su decoración y fundamentalmente porque entregamos un excelente servicio y algo diferente. Bueno, ¿y cuál es su pregunta para Analu Black, que es nuestra soñalizadora que nos acompaña en la tarde de hoy? La pregunta para Analu sería, ¿la característica más importante en un emprendedor es saber vender y por qué? Bueno, sí, esa es la característica más importante. Víctor Hugo, muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos con las conclusiones que nos da Liliana de este diálogo que teníamos con Víctor Hugo. Bueno, con Víctor Hugo yo creo que nos queda claro que como emprendedores que arrancamos siendo los toderos, como nos decían Analu los pulpos, yo digo las soilas porque somos los que hacemos todo, debemos aprender a delegar y a confiar en los demás. Si no, no podemos crecer, nos vamos a quedar del tamaño de las capacidades de los emprendedores que como seres humanos pues son limitadas, entonces tenemos que tener confianza para aprender a delegar. Por eso es muy importante desde el principio dejar los procesos bien documentados para que la empresa no sea el emprendedor, sino que ese conocimiento sea transferido a una organización y se pueda multiplicar por 5, por 10 años. Liliana, yo creo que hay una creencia que hace mucho daño y es cuando yo pienso, estoy convencido de que nadie lo hace mejor que yo. Es una creencia que es enemiga de delegar. Y es enemiga del crecimiento y la expansión. Claro que sí. Vamos entonces con Analu que nos trae la respuesta al emprendedor. Me pego a lo que estaban diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Y la respuesta que tengo para ti es, para mí realmente la característica principal del emprendedor es que sea un inconforme, porque un inconforme es una persona que está total observación, total descontrol en forma de descontrolar lo controlado y por eso saca cosas innovadoras. Pero no te la voy a dejar ahí la respuesta. Un vendedor, un emprendedor, sí tiene que ser vendedor. No concibo los vendedores, los emprendedores que no son vendedores, porque aquel que se sabe vender es aquel que sabe abrir oportunidades en todo momento. Un buen emprendedor sabe de ventas, sabe capacitar a su equipo de ventas, sabe poner a toda su empresa, a quienes les delega, actitud de venta, actitud de vender, lo que él ya sabe vender por pasión, pero lo sabe transmitir. Así que sí, un emprendedor sí es vendedor. Claro, porque estamos hablando de servicio en su máxima esencia. Absoluto. Y tengo que estar muy convencido de lo que tengo para saber transmitirlo. O sea que no es como la venta en el sentido así que a veces uno dice, oye, es que... ¿A mil, a mil, a mil, a mil, a mil? No, ese no es el tipo de endorphins que estamos hablando. Estamos hablando de que todos los días, todo el tiempo nos estamos vendiendo. ¿Todo el qué? Y eso tiene que ser una de las grandes características de un emprendedor ligado. Totalmente.